Consultamos a otros especialistas en el tema que piden un cambio, pero de la sociedad. Según ellos, el estrés y las presiones de la población LGBTIQ+, causan un impacto muy negativo en su salud. Doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. Este es uno de esos temas difíciles, pero no por eso debemos ser indiferentes. Hay que hacer el ejercicio y tratar de liberarse de prejuicios, pasiones e independiente de nuestro credo, de nuestro rol en la sociedad, debemos entender lo que dice la evidencia científica al respecto. Y además, con mucho respeto y empatía, entender las diferencias y ver a los seres humanos. Es que estamos hablando de niños, adolescentes y adultos que no tienen una enfermedad, pero que por su identidad sexual diversa sí enfrentan múltiples experiencias negativas, rechazo de las familias, en el colegio, en el trabajo, también abuso, violencia. Y eso hace que vivan un inmenso sufrimiento físico, mental y emocional. Tener una identidad sexual diversa o diferente, desde el punto de vista médico, psicológico y psiquiátrico, no se considera una enfermedad o una condición que necesite, entre comillas, tratamiento y mucho menos curación, como explica el doctor Néstor Torres, coordinador del Comité de Género de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Estamos regidos por la medicina basada en la evidencia, no hay evidencia científica, es decir, no hay datos publicados claramente de que la identidad, una identidad género diversa, una identidad sexual diversa, pudieran en un momento dado corresponder a una descripción de un daño en algún órgano o en algún sistema, por lo tanto, desde el punto de vista científico, hasta ahora no hay y probablemente no se vaya a encontrar ese tipo de evidencia, de datos científicos que nos asegure que esto puede ser una patología, por lo tanto, no es una enfermedad. En ese orden de ideas, no hay equipos de salud ni protocolos que se consideren terapia para que una persona cambie su identidad sexual. Muchas asociaciones científicas del mundo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico han rechazado y han encontrado que este tipo de terapias no tienen ningún tipo ni de asiento en la ciencia, es decir, no están respaldadas por la ciencia y tampoco tienen efectividad. Según los especialistas, algunas de estas prácticas suelen ser violentas y causar graves consecuencias como estrés postraumático. Muchas veces forzadas por su familia o forzadas por personas que le hacen creer que este es un camino válido, pero realmente hemos tenido muchos pacientes que han pasado por este tipo de prácticas y vemos los efectos tan negativos de trauma, inclusive vale la pena ponerlo en esos términos, de trauma que luego, pues a través de una terapia psicológica o de algún tipo de acompañamiento puede durar años en sanar. Adicionalmente, la psicóloga clínica Carolina Herrera de la organización Liberarte cuenta que estas poblaciones están sometidas a un estrés crónico y a múltiples experiencias negativas que impactan directamente en la salud física, mental y emocional. Hay muchos estudios que han mostrado que los adultos que reportaron rechazo familiar en su infancia son seis veces más propensos a la depresión, son tres veces más propensos al consumo de sustancias y son nueve veces más propensos al intento de suicidio. Realmente son cifras pues muy alarmantes y creo que esto es lo que nos debe llamar a todos a un cambio, a una apertura frente a la diversidad sexual y de género. Los datos son contundentes. Según la organización, tres de cada diez jóvenes que sale del clóset experimentan abuso físico. Uno de cada cinco es expulsado de su casa. De hecho, el 40% de todos los jóvenes sin hogar son personas LGBT. Sin duda, el apoyo y acompañamiento psicológico en estas poblaciones es esencial, pero no para cambiarlo, sino para que ellos y también sus familias acepten, entiendan su identidad, mejoren su autoestima y hagan un manejo adecuado de tantos miedos y presiones que manejan. Hay que hablar del tema. Feliz tarde.